Número 5. Cuerpo de plomo, plastificado lastrado para las inmersiones con autorespirador, snorkeling, apnea paquete de 2 unidades explore nuestra gama de productos. Número 4. Material duradero Esta bolsa de buceo está hecha de tela de nylon recubierta de tu milde, que es impermeable, resistente y duradera, y se puede usar durante mucho tiempo. Diseño de bolsillo grande El tamaño de la bolsa de pesas de buceo es de 13 multiplicado por 13 5 centímetros, largo ancho grosor, con un diseño de bolsillo grande, suficiente para contener 2 kg de peso. Adáptese a las correas La bolsa de lastre de buceo es adecuada para correas de 5 centímetros de ancho, y la bolsa es apretada y no suelta. Se utiliza para envolver artículos pesados de plomo. Diseño de orificio de fuga La parte inferior de la bolsa de contrapeso de buceo está diseñada con orificios de fuga para evitar que el agua se acumule en la bolsa. Ajustable La altura de la tapa abatible de la bolsa de lastre de buceo se puede ajustar con velcro. 100% nuevo Disponible en negro y rojo Número 3 Salvimar Elastic Weight Velc with Nylon Backel Número 2 Liberación rápida El cinturón con hebilla de acero inoxidable está hecho de acero inoxidable 304 duradero, que puede proporcionar a los buceadores una liberación rápida y de emergencia. Secado rápido Este cinturón de peso para buceo con pesas está hecho de una cincha de polipropileno duradero. Su función de secado rápido puede evitar que el cinturón se forme y olor debido a la humedad. Buenos hábitos de almacenamiento pueden prolongar su vida útil. Función de rodamiento de pesas La función principal de este cinturón de peso para buceo libre es llevar peso para buceo, ayudando a los buceadores a entrar en el agua de forma rápida y segura. Se puede utilizar no solo para buceo libre, sino también para buceo ajustable. Este cinturón de peso para pesca submarina mide 150 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Puedes recortar la longitud según tus necesidades, lo que es una herramienta de buceo muy flexible. Garantía de Número 1 Fabricación estándar El trabajo pesado le permite agregar muchos bolsillos de peso. Práctico También se puede usar como cinturón de uso diario para mujeres y hombres. Ajustable Tres tamaños y orificios ajustables para facilitar su uso y cualquier tamaño de cintura. Aplicar Grandes accesorios para buceo, snorkel, buceo libre, pesca submarina y otros deportes acuáticos. Durable en uso Correa de cinturón de goma liviana, resistente y duradera con hebilla de acero inoxidable de liberación rápida. Cinturón de goma格 Un disparo Encamb winds La